Yo me llamo Micaela Távara, soy de Perú, vivo en Lima, soy lesbiana feminista, hago performance y además también soy pedagoga. Manejo la laboratoria de creación feminista en la organización a la que pertenezco que se llama Trenzar, que es una organización de artivismo feminista, pero además también tenemos una casa cultural en Lima, donde algunas de nosotras vivimos, otras no. De hecho el sueño de la casa inició con vivir juntas, compartir el armario, compartir el sueldo, compartir la comida, compartir los amores. No funcionó tanto, pero estamos reinventándonos y eso. Y trabajamos tres ejes, que es democracia, memoria y feminismos o género, como queramos llamarle. Pero trabajamos mucho temas de memoria y de género. Dentro del proyecto Trenzar tenemos 11 áreas, ¿no? Y dentro de esas 11 áreas yo me dedico en específico al área de género, que tiene que ver con generar proyectos que tengan incidencia política en temas de feminicidios, en temas de derechos de las mujeres, en temas de diversidad de las mujeres. También trabajamos con mujeres trans, con personas de género no binario. Y yo me encargo como de hacer festivales, de teatro, de hacer performance en el espacio público. Y también me encargo del área de la laboratoria de creación feminista. Soy docente de esa área. Llevamos ya cuatro promociones en estos dos últimos años. Y allí la idea es un espacio de creación, pero también de investigación académica del arte feminista. Yo creo que el artivismo en específico, el artivismo feminista, es una nueva narrativa de protesta social. Y en esa narrativa de protesta social enfocamos el arte como un... No el arte como una herramienta del feminismo, ni tampoco el arte como una herramienta política, sino entender el arte como feminismo y entender el arte como política. O sea, no somos una herramienta más, sino que el arte es política en sí, desde su nacimiento hasta todo lo que eso lo engloba. Y nosotras lo que planteamos es que nuestra política es diferente. Nuestra política no es una política de sentarse únicamente a debatir en espacios asamblearios, sino también hacemos políticas de la creación y especialmente en las calles. No queremos hacer un arte o un teatro en espacio cerrado donde la gente viene y paga su entrada, que lo encontramos como válido también, pero queremos ir al espacio donde el arte tal vez no es bien recibido, pero donde genere una detonación en aquella persona que camina a tu alrededor y dice, ¿qué está pasando? ¿qué es esto que estoy viendo? Y detonamos, detonamos en el espacio, vamos a incomodar, vamos a interpelar y a eso estamos, para joder al patriarcado desde la calle y desde el arte. Bueno, creo que es imposible pensarme como mujer latinoamericana o como mujer, en específico creo yo, como alguien que no ha sufrido alguna violación de los derechos. Al menos en Perú, para nosotras la ley es tinta muerta, entonces tampoco la ley no nos garantiza absolutamente nada. Sin embargo, sí creemos que los procesos de justicia deben ser procesos sin impunidad, deben ser procesos transparentes y procesos con un enfoque de género. Nosotras, desde Trenzar, pero también desde mi espacio, o sea, desde mi espacio como territorio, como cuerpo, como corazón, denunciamos tres casos en específico, que sí me parece importante colocarlos aprovechando las cámaras. El primero es el caso Mantivilca, que es el caso de siete mujeres que fueron violadas sistemáticamente por militares en la época del conflicto interno armado y que llevan 27 años esperando justicia. Son mujeres quechoblantes, mujeres indígenas, mujeres marrones, mujeres que hasta el día de hoy no encuentran justicia y donde además su testimonio, y lo podríamos relacionar con nuestros propios testimonios, siguen no valiendo para el espacio judicial, para la justicia, pero tampoco para nadie, ni siquiera para la prensa. No se les cree, no se les escucha. Otro caso que nos parece súper importante es de una compañera nuestra, militante, también feminista, que es la compañera Solsiré Rodríguez, que hasta el día de hoy está desaparecida. La última comunicación que tuvimos con ella fue a través de su celular y ella se encontraba en la casa de su pareja de esa época. Los peritos y también la investigación que se ha hecho, la investigación policial es una investigación absurda, se le ha estereotipado de mala mujer, de mala madre, de puta, de todos aquellos adjetivos que el patriarcado nos coloque encima. Entonces, hasta el día de hoy venimos trabajando temas que tienen que ver con recordar que aún no encontramos a Solsiré Rodríguez, pero que además Solsiré es nuestra hermana y es nuestra compañera. Entonces, esa desaparición nos duele desde otras formas también. Y luego Melisa Alfaro, que a ella la recordamos con mucho amor, que fue una periodista asesinada por un sobrebomba en la época de la dictadura fujimorista. Trabajamos junto a su mamá y trabajamos junto a su hermano, que se ha envuelto hoy nuestra familia, y esperamos que el juicio empiece. Nosotras desde Trenzar estamos muy atentas de todos esos procesos que están ocurriendo y esperamos que la justicia funcione, que la justicia sea con enfoque de género, pero que además la justicia social, que es la que nos importa, nunca más permita que hechos como estos en la memoria de Latinoamérica o en la memoria del mundo vuelvan a ocurrir. Yo sí creo que los momentos que estamos viviendo hoy día las mujeres en general es una respuesta del patriarcado mucho más sangrienta, mucho más dolorosa, mucho más aberrante hacia nuestros cuerpos, ya no tan solo nos matan, sino que la forma en la que nos matan es sádica, y a esa respuesta también hay que estar preparadas. A nivel político también lo podemos ver, lo podemos analizar, y eso creo que es importante, aprovechando este encuentro latinoamericano intercontinental, entender que esos puentes entre Perú, España, el País Vasco, etc., pueden ser realmente revolucionarios para que las historias de nuestras compañeras no pasen desapercibidos, porque digamos, al menos para nosotras, la justicia legal es tinta muerta, como lo decía, pero la memoria de ellas, esa es la justicia social que buscamos, que no sean cifras, que no sean estadísticas, que no sean nombres olvidados, sino que es una historia clara y concreta. Y que el arte deje de ser un espacio machista, pues, ¿no? O sea, eso. Bueno, nosotras en el espacio de arte, desde Trenzar, no somos tan bienvenidas. Creo que además tampoco nos interesa. Nosotras no hacemos un arte burgués, no nos interesa tampoco estar en los espacios de la burguesía, y si estamos ahí, estamos ahí para hackearlos, ¿no? Y creo que la gente lo sabe también, ¿no? Pero sí creo que es súper importante entender que el espacio del arte no es un espacio impune, ni que los artistas somos aquellos iluminados, que de pronto hacemos arte y ya, ¿no? El día de hoy yo veo muchas propuestas artísticas que trabajan temas de violencia de género. Lo que no veo es artistas deconstruyéndose. Y yo creo que eso es lo más importante. No sirve de nada hacer una obra de teatro o hacer una obra de danza que hable de violencia de género si los creadores y las creadoras no están dispuestas a deconstruirse y a renunciar a su privilegio como artistas, ¿no? Creo que ahí es importante hablar de que el feminismo es un proyecto de vida, de que el transfeminismo es un proyecto de vida y que tiene que ser anticapitalista, antirracista y anticolonial, ¿no? Es muy interesante entender la movilización ciudadana aquí, en el País Vasco, ¿no? Cómo replantear los derechos humanos o los derechos laborales. Yo quisiera eso también, ¿no? Quisiera una ciudad limpia, quisiera que los derechos laborales se respetara, ¿no? Pero sí creo que hay algunos factores que nos conectan específico en hablar de las mujeres migrantes, ¿no? Y les comentaba, por ejemplo, a mis amigas que si una mujer se casa con un peruano en Perú y este peruano la golpea o la viola o le quita a sus hijos, la mujer que se casó, o sea, la mujer migrante, no tiene ningún derecho. Y también me pregunto cómo será la situación de las mujeres migrantes aquí, ¿no? Y creo que eso sí nos genera una relación, ¿no? Y pensar, para mí, ¿no? Es como una reflexión con la que me llevo. Cómo vamos a hablar de la migración desde el feminismo en nuestros territorios, ¿no? Yo no puedo ser indiferente a las mujeres venezolanas en Perú como no puedo ser indiferente a las mujeres españolas en Perú, ¿no? Y espero que aquí también, como que no seamos indiferentes las vascas a las mujeres venezolanas o las mujeres peruanas, ¿no? Cuál es la vulnerabilidad en la cual se vive esta migración, ¿no? Y desde el feminismo me parece importante colocarlo y analizarlo, ¿no? Que no tengamos miedo a la catarsis, que abracemos la catarsis, abracemos los sentires y la explosión de los sentires y los colores. Siento que faltan colores. Y que pensemos, ¿qué pasa después de militar? ¿Qué pasa después de la movilización? ¿A qué cama vamos? ¿A qué abrazo vamos? Disfrutar del placer. Sí, todos los placeres. De aquellos que nos han robado. De esos me gusta disfrutar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!